Tras una larga etapa de crisis de seguridad e ingobernabilidad, Michoacán ha logrado retomar el rumbo gracias al apoyo brindado por las Fuerzas Armadas del país, reconoció el gobernador del estado Silvano Urioles. En el marco de la inauguración del cuartel que albergará a la Guardia Nacional en esta ciudad y ante el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, el PRDista enfatizó que se ha logrado disminuir la comisión de diversos delitos gracias a las acciones emprendidas en su gobierno. Nos ha permitido hacerle frente al problema que históricamente ha padecido el estado. Es alentador saber que de manera coordinada, de manera conjunta, en el estado la mayoría de los delitos van a la baja. Después de una larga crisis que vivió Michoacán de inseguridad, de ingobernabilidad, que sin duda gracias a la presencia del ejército de la Marina se logró regresar a la estabilidad y al orden y tarea que seguimos haciendo de manera coordinada. Sin embargo, el mandatario reconoció que la incidencia del homicidio doloso se mantiene y es producto de la disputa de los grupos criminales por la hegemonía de los territorios. Hay que reconocer que en materia de homicidios la situación no es la misma, tenemos un problema fuerte de crecimiento de los homicidios, incluso recientemente de manera conjunta acordada la Fiscalía General del Estado ha creado la Fiscalía para el seguimiento al delito de homicidio de manera específica, tomando el modelo que ha sido exitoso, que tiene las fiscalías de combate al secuestro, que es un modelo que ha dado en el caso de Michoacán muy buenos resultados. Hemos tenido éxito, prácticamente todos los delitos de secuestro que se denuncian, hemos podido rescatar con vidas, sanos a las víctimas y poder llevar a los secuestradores ante los tribunales. Con información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.